Hijo mío, nunca digas, ya no podré continuar, aunque las cosas estén saliendo mal. Y en el camino la cuesta tu cruz que ha hecho bajar, y tú piensas que solo tu cruz es la que pesa más. Y sus espaldas son verdugos. Y yo te lo pagaré todo, mi hermano, aleluya, este hombre le debía diez mil talentos, y como no podía pagarle, dijo, tú me vas a pagar con tus hijos, tú me vas a pagar con tu esposa. Pero este hombre, aleluya, dijo, no, no dame la oportunidad, yo te voy a pagar, no hagas nada contra mis hijos, no hagas nada contra mi esposa. Mire, hermano, hay gente que son tan sinvergüenza, aleluya, que como no han perdonado nada, no le importa lo que le ocurra a tus hijos, no le importa lo que le ocurra a tu esposa, ellos hacen todo lo posible por cobrarte, aleluya, el rencor y el odio que tienen contra ti, de quitarse la malicia del diablo, esa que está en el corazón, a la soja laia. Pero él dijo, le rogó, le rogó, command brother, preach, le rogó, por favor, perdóname, yo te lo voy a pagar, perdóname. Perdóname, oye, ¿sabe lo que hizo este hombre? Se movió a misericordia, uuuh, dice el señor de aquel siervo movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda, le dijo, te voy a perdonar, vete, vete, vete tranquilo. Más sin embargo, dice entonces, aquel que se le perdonó la deuda, se fue, en el camino encontró a su consiervo, uno que trabajaba para él, entonces, aleluya, dice que cuando se halló con su consiervo, le debía a él cien denarios, primero este le debía diez mil a aquel, y aquel lo soltó, cuando se fue en el camino encontró a uno que le debía cien, y cuando lo encontró, le dijo, oye, ¿me vas a pagar lo que me debe o no me va a pagar? Me debe cien, aleluya, denarios. Más sin embargo, aquel hombre se postró a sus pies y le decía, ten paciencia conmigo que los cien denarios que yo te debo, te lo voy a pagar. Más sin embargo, dice la Biblia, que él no quiso escucharlo, sino que fue, aleluya, y lo echó en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Primero a él le perdonaron, y ahora a él le debía menos, y no perdonó. Cada vez que nosotros nos ponemos a juzgar la gente, y a señalar la falta del que está al lado de nosotros, y hablar mal del prójimo, nos olvidamos quién hemos sido nosotros, y lo que nosotros Dios nos ha perdonado. Por eso hay tanto castigo en los hogares, por eso hay que tanta gente sufriendo en esta hora, y después dicen, ¿por qué? Yo no sé por qué Dios permitió eso. Dios mío, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿cómo que por qué? Porque no hemos perdonado. Vamos a aprender a perdonar, vamos a aprender. Y si no sabe perdonar, dígale a Dios que le enseñe a perdonar. Dice, viendo a su consiervo lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole, su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. No debías tú hacer lo mismo con tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti. Entonces su señor enojado, le entregó a los verdugos, hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi padre celestial hará con vosotros, si no perdonamos de corazón, cada uno a su hermano su ofensa. El perdón tiene que venir de corazón, no de labios. Hay gente en las congregaciones que se odian, sentados ahí en las bancas, uno a uno a un lado, el otro al otro lado. Salen de la iglesia y ni se miran. Se pelan las espaldas unos a otros. Más sin embargo, cuando cantan el coro dicen, me voy con él, me voy con él. ¿Con quién se va una persona que tiene odio? Con Dios no se va, se va con el diablo, porque el diablo es dueño del odio. Bueno, bendito sea Dios para siempre, pero en esta noche hay que echar el odio fuera. No se vaya con el diablo, váyase con Jesús que da el perdón, váyase con Cristo que perdona. Alabado sea Dios. Enseñame a perdonar. Hay gente en esta hora que se pasa sacando los pecados de la gente para afuera. Cosa que pasaron tres, cuatro, cinco años atrás, que la gente ya se arrepintió, todavía lo están sacando para afuera. Tú sabes cómo yo les llamo, les llamo los buzos de Satanás. ¿Cuántos saben lo que son buzos? ¿Qué son buzos? Lo que siempre están debajo del agua. ¿Dónde están los pecados del hombre? En el fondo de la mar. ¿Para qué están en el fondo de la mar? Para que el mismo Dios no se acuerde más de ellos. Dios no se acuerda de ellos. Evangelistas, pastores, chismosos, líderes, lenguilargos, sacando los pecados del fondo de la mar y enseñándoselo a la gente. Mira, te va a llevar el diablo si no perdona. Así dice el Espíritu Santo. Te va a llevar el diablo si no perdona. ¡Alaba la gloria de Dios! ¡Alaba la gloria de Jehová! ¡Alábalo! ¡Alábalo! ¡Alábalo que vive, hermano! Yo siento a Dios. Yo siento la presencia de Dios. Siento la presencia del Espíritu Santo que se mueve. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! La palabra está llegando. La palabra está llegando. Si no sabe perdonar, dígale, Señor, enséñame a perdonar. Tú sabes un hombre que experimentó esta experiencia. El mismo salmista David. David que era el hombre que caminaba conforme al corazón de Dios. El hombre que el pueblo lo reconoció como el guerrero. El dulce cantor de Israel. Que cuando venía de las batallas el pueblo decía, ¡Saúl mató a mil! Pero David mató a diez mil. Y David pecó contra Dios. David adulteró. David mató. David mintió. David censó al pueblo. David hizo tanta poca vergüenza. Sin embargo, quiero decirle que David escondiendo su pecado, escondiéndolo. Con la misericordia de Dios, Dios envía al profeta Natán. Y el profeta Natán empieza a molestar a David. Y hacerle la historia. El hombre rico y el hombre pobre. El hombre rico que tenía muchas corderitas. Y el hombre pobre que tenía una sola. Y empieza a hacerle la historia cuando el rico se aprovecha del pobre. Y le quita la única corderita que le tenía. Y cuando David escucha la historia, cruje los dientes. Se atribula, se enfogona. ¡Aleluya! Se pone airado. Se llena de ira. Y el profeta Natán dice, David, ¿qué tú piensas de eso? ¿Qué se puede hacer con ese hombre? ¡Aleluya! David se olvidó que él estaba en pecado. David se olvidó que él había fallado a Dios. Y David estaba pensando en otro hombre que estaba haciendo daño. Y David crujió los dientes y dijo, ese hombre merece que pague cuatro veces lo que hizo. Y después de eso, que lo maten también. Y el profeta Natán dice, David, tú mismo, ¡Aleluya! Ha dicho contra ti mismo, ¡Ese hombre eres tú! Cuando se llamaba Sherebekenda, David se dio cuenta de lo que había hecho. De lo que había pronunciado por su boca Se tiró al piso Y empezó a pedir misericordia a Dios Señor perdóname porque pequé contra ti Contra ti, contra ti es pecado Y he hecho lo malo delante de tus ojos Y cuando David se da cuenta De lo que es el perdón David se da cuenta del beneficio que tiene el perdón Aleluya Y David mirando a los hombres Como no perdonaban a los otros hombres Y mirando la condición de un hombre Odiando a otro Aleluya David no entendía Hasta que levantó sus brazos al cielo Y le dijo al Señor Oh Jehová Si mirar en los pequeños del hombre ¿Quién podrá sostenerse? Pero en ti hay perdón Para que sea reverenciado Los hombres no perdonan Pero tienen que aprender a perdonar Tienen que aprender a perdonar Los buzos de Satanás Usted sabe pastores que hay evangelistas Escuche bien Hay evangelistas Que como Dios No le abre las puertas para predicar Ellos quieren abrírsela a ellos Y se pasan hablando mal De otros predicadores Eso se llama Quítate tú para ponerme yo Y cada vez que abre la boca Usted le dice Por aquí estuvo fulano Y Dios lo usó Y viene para acá otra vez Y se le pegan al lado Y dicen Oh oh Ese hombre está mal Ese hombre mira Está así, 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 así Evangelistas ¿Sabe por qué? Porque no han nacido de nuevo Yo predico un evangelio de esta oración Yo no predico un evangelio De que te vas para el infierno Yo predico un evangelio Que hay un cielo para ti ¿Cuántos adoran a la gloria, Señor? ¿Cuántos adoran a Dios? La gente siempre está mandando al infierno El ser humano Si entendemos que hay un infierno Pero el trabajo de nosotros No es meterlo al infierno El trabajo de nosotros Es sacarlo del infierno Y llevarlo a la gloria Enseñándole Aleluya Que hay un cielo Pero ese pecado de odio está ahí Hay gente que dice Dios Yo nadie me puede señalar Tengo un testimonio intachable Sinvergüenza Que son Que tienen odio Y rencor en el corazón Cuando se enteran De que un hermano O alguien Dios lo está prosperando Agarran el teléfono Y tratan de hacer llamadas Para indisponer a esa persona Aleluya Por detrás La escondía de la gente La escondía de la iglesia Y después con la carita baja Mira, parecen humildes Ustedes lo ven que parecen humildes Y llegan así Como el que tira la piedra Y esconde la mano Pensando que nadie lo está mirando El Espíritu de Dios Se mueve en esta hora Hipócrita Y masajalaya Hipócrita Tienes que perdonar Tienes que perdonar Tienes que perdonar Alaba la gloria de Dios Ahí alaba 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 Sin perdón no hay cielo Es un peligro hermano Muchos problemas Muchos problemas que ocurren En los matrimonios En el día Es por eso Porque no ha habido perdón Hello Están felices Cuando tienen una discusión En la casa Empiezan a sacarse Los trapos al sol Acuérdate que tú me hiciste Esto a mí Y yo te perdoné Mentira Usted no ha perdonado nada Si hubiese perdonado No se lo acordaba No saque lo viejo Para afuera Perdón Perdón Enséñame a perdonar Hay gente que no sabe perdonar Cristo dijo Si tu enemigo tuviera hambre Dale de comer Si tuviera sed Dale de beber Al que te hiera aquí Ponle acá Al que te pida prestado No se lo reduces Al que te pida la capa Dale la túnica Al que te diga Llévame una milla contigo Llévalo más allá Dile Quieres ir más para más allá Te llevo más allá también Haciendo eso Acumula agua de fuego Contra su cabeza Voy a contar una experiencia Porque ya voy a terminar Voy a concluir Hay un grave peligro Cuando nosotros queremos Hacer las cosas Y no que Dios las haga Hermanos Hay gente que se cree Que señalando el pecado Dentro de la iglesia O señalando el pecado O señalando el pecado Del hermano Le están haciendo Un favor a Dios Yo quiero decirle Que Dios tiene Sus profetas Y cuando señala Y cuando dice Es para edificar Dios no hace nada Para destruir al hombre Porque lo único Que destruye al ser humano Es la blasfemia Contra el Espíritu Santo Dios hace todo Para edificar Cuantos adoran al Señor Y hay gente que dice No que lo que pasa Es que le están tapando El pecado Mi hermano Yo no estoy de acuerdo Que se le tape el pecado A nadie Porque se lo va a llevar Para el infierno Si no se arrepiente Yo lo que digo Es que hay que tener Cuidado con la gente Hay gente que son débiles Mire mi hermano Hay gente que Aquí el Espíritu Santo Me lo está diciendo En esta noche Hay gente ahí sentado Que están en pecado Y aparentemente No están en pecado Pero ellos quieren Confesar el pecado Y no se atreven ¿Por qué no se atreven? Porque dicen Si confieso este pecado Me van a destruir Me van a destruir No tienen confianza Porque no se encuentra En la misericordia Alabado sea el Señor Para siempre Bendito y alabado sea Dios Hay gente que se cree Por ejemplo Yo he escuchado gente diciendo Me voy a meter en ayuno En oración Para que Dios señale A tal persona ¿Y por qué tú sabes Que es esa persona? ¿Por qué no puede ser otro? Hay otros que miren Son tan unos profetas Tan tremendos Que cuando escuchan Lo que escuchan Vienen y lo profetizan Oh Jesus Have mercy Oh Lord Tenga cuidado No profetice lo que usted Escuche Profetice lo que Dios Le dice ¿Cuántos alaban La gloria del Señor? ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban al Señor? Una persona que ora mucho Tiene que tener cuidado también Cuando usted ora mucho Usted se va a un nivel espiritual Que un carnal no se puede subir Y se le abren los ojos espirituales Y Dios le muestra muchas cosas Porque usted está orando Y Dios puede mostrarle mi condición Y puede mostrarle la condición De cualquier pastor Y puede mostrarle la condición De cualquier hermano Que ande malo Ande débil Pero no es para que usted Venga a destruir Porque lo que usted ora No es para que destruya Es para que edifique Es para que amoneste Aleluya Hay que perdonar Le voy a contar una experiencia Y con esto voy a concluir Cuando yo empecé en el ministerio Yo me desarrollé en una iglesia Dios bendiga a ese pastor Y esa iglesia que está en el fuego Pero a principio Se cometen muchos errores Yo como predicador Hay casete Que ya yo no puedo distribuir Porque era cuando yo estaba comenzando Y aunque era palabra dura Pero hubieron errores Que ahora yo sé que son errores Dios me respaldó en aquellos momentos En mi ignorancia Pero hoy yo sé que son errores Y yo no las puedo distribuir Porque lo mío no es confundir Las mentes de nadie Sino edificar ¿Me entiendes? Entonces Yo me creía que todo era pecado Condenaba a la gente Que iba a los parques Conden Bueno Era ultra extremista Digo yo creo todavía En un evangelio santo Predico santidad por dentro y por fuera Pero si Giovanni edifica la casa Hermano trabaja en los edificadores Ahora escuche esto Yo predicaba Eso era A palo limpio con la gente Una vez me acuerdo Que predicó un mensaje Tan fuerte Que lo único que me faltó Fue mentarle la madre A los diáconos De tan fuerte que era Hermano Yo estoy hablando claro Eso no es malo Hablando latín ¿Entiendes? Era un mensaje fuerte Sin misericordia Empecé desde el altar Hasta abajo Todo el mundo Para el infierno Yo conozco gente Que todo el mundo anda mal Yo conozco gente Usted le habla de alguien No, ese está en pecado No, aquella iglesia No, ahí Esa gente se los va a llevar el diablo Está el pastor No, ese pastor no doctrina Ese pastor es un hijo del diablo Todos son hijos del diablo Menos ellos Tenga cuidado La sangre de Cristo Nos limpia de todo pecado Y la Biblia dice Que lo que Dios limpia No se puede llamar inmundo ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Qué pasó? Yo estaba en una iglesia Y estaba, mire Eso era 5, 7 horas de oración Todos los días 5, 7 horas de oración Todos los días Cuando me encerraba con el Señor Eso había que sacarme para afuera Cuando me encerraba en ayuno Sin comer Tenía a mi esposa Que sacarme para afuera Me metía en la nube de Jehová Y no había quien me bajara Y Dios empezó a mostrarme pecado Y empezó a mostrarme La condición de mucha gente Y hay cosas que Dios te muestra Y hay cosas que Dios permite Que tú las veas Hello Yo conozco muchas cosas Yo he visto muchas cosas No que Dios me las ha mostrado Yo las he visto Pero con mi experiencia Yo no me atrevo a abrir mi boca Hasta que Dios diga Que amoneste Hello No es que uno tape el pecado La gente está equivocada con eso Escucha esto Yo me apresuré En mi ignorancia Una hermana de confianza Se me acercó Y me dijo Hermano Héctor Le voy a confesar Algo La Biblia dice Maldito el hombre Que confía en el otro hombre Pero hermano Le voy a confiar Que usted se queda callado Ok Yo no le prometí nada Yo dije ok Yo estaba loco Porque me dijera Lo que era Oye Porque como le gusta El chisme a la gente Usted le dice A alguna persona Oye Allí están dando un estudio Hay una palabra Que está llegando Y la gente Oh si está bueno Pero no le diga ¿Sabe quién cayó? ¿Quién? ¿Quién hermano? De verdad ¿Y cómo? Pues tú estás seguro Ay pues mira No te preocupes Vamos a orar por Vamos a orar por él ¿Sabe quién cayó? Fulano Te lo dije Yo te lo dije Yo te lo dije Yo te lo dije Que caía Yo te lo dije Oye Oye Como que se saborean El fracaso de la gente Como que se saborean Mi hermano Cuando yo sé Que una persona Ha resbalado Cuando yo sé Que una persona Ha caído delante de Dios Cuando yo sé Que una persona Hermano Si ha sido un hombre Una mujer Que ha sido Íntegro a Dios Y de momento Se ha descuidado Y se ha Y yo Mira mi hermano Mi corazón tiembla Yo tengo que derramar lágrimas Mi corazón Sufre Hermano mío Porque es un alma De salvación Es una vida Que está ahí Como yo me voy a alegrar Porque la gente Resbala ¿Sabe qué pasó? La hermana me confesó Que un diácono De la iglesia La estaba Molestando Le dije ¿Y qué más? No, nada más Me molesta ¿Y qué más? Pues empezó A tocarme ¿Y qué más? No, nada más ¿Y qué más? Cuando me Deconfesó Completo Yo dije No te preocupes Vamos a orar Por él No hizo más Que salirse La hermana Le dije Pastor Yo quiero hablar Con usted Tengo una noticia Que darle Pastor Usted se va a sorprender Cuando yo le dé Esta noticia El pastor Dijo Bueno Aquí está Tienes pruebas Le dije Si tengo pruebas Llamé a la hermana Le dije Usted no puede hacer Que dar mal Usted Usted me dijo esto Yo no te lo dije Para que se lo dijera Al pastor Una cosa Que le digo Hermano Una cosa así El pastor Lo debe saber Escuche bien No quiero que Madre y Madre Espérense Lo debe saber Pero el pastor Tenga cuidado Cómo va a tratar Con los asuntos Que hay muchas formas De sentar la gente ¿Cuántos adoran al Señor? Hay muchas formas De disciplinar ¿Cuántos adoran a Dios? Aleluya Y este hombre Era un diácono Un predicador Lo llamamos a cuenta Primero lo negó Porque la gente Tiende a negar La cosa primero Cuando vio Que no tenía salida Confesó El pastor Dijo hermano Yo tengo que darle Una disciplina El hermano Dijo hermano Me va a destruir El hogar Siénteme Pero tenga misericordia De mí Yo me aparto Yo dije Ah ah Le dije al pastor Si usted le dio disciplina Del púlpito A fulano Se la tiene que dar A él también Si del púlpito Usted dijo eso A él también Y el pastor Tuvo que hacerme caso Dijo hermano De esta noche En adelante Fulano de tal Entra en disciplina Porque hay pecado Y me reservo El hombre Se fue de la iglesia Hace nueve años Atrás Hasta el día de hoy No ha regresado Dos semanas Después de eso Yo tuve un sueño Donde en el sueño Yo me encontré En la calle Y había matado A un hombre Y cuando yo maté Ese hombre En la calle Yo estaba huyendo Porque la policía Me estaba buscando En el sueño Pero para mí Era una realidad Y yo pensaba Que era real Hermano Se lo estoy diciendo Cuando yo me desperté Me desperté asustado Y cuando yo vi Que era más que un sueño Dije Ay señor Gracias Que sueño ha sido este No entré en la realidad Del sueño Cuando me puse a orar Yo dije Señor Que fue ese sueño Que yo tuve No permita Que yo haga algo Fuera de orden Me dijo Ya lo hiciste ¿Qué es? Gloria a Dios Me dijo el Señor Ya lo hiciste Lo mataste ¿Cómo lo maté espiritualmente? Me dijo el Señor No era así Que yo quería Él se arrepintió Él estuvo dispuesto A ser disciplinado Pero no era Como tú querías Desde ese día Yo digo Señor Ten misericordia de él Y ten misericordia de mí ¿Por qué ten misericordia de mí? Porque si él se muere Porque si él se muere Sin salvación La sangre de él Viene sobre mi cabeza Abbasanda la bajaya Hay gente ahí Que ha señalado Hay gente ahí sentado Que por causa De no usar el entendimiento Tienen a otros En la calle Hay gente Que está mirando el video Que han sido muy rápidos Y han quitado Del trono a Dios Y se han sentado ellos Y por causa de eso Hay muchos en el pecado Vamos a unirnos Y vamos a decirle al Señor Enséñame a perdonar No sé perdonar Hay gente en esta noche Ahí sentado Que tienen un pecado ahí Y quisieran confesarlo Quisieran 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 desahogarse Ellos dicen Señor No me encuentro bien todavía Tengo que sacar esto de aquí Pero a quien me dirijo A Marte Aquí en la tierra Con quien hablo Esta es la noche Esta es la noche